En este tutorial te voy a enseñar cómo añadir amigos en Discord desde el celular. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al muñequito de abajo que tenemos en nuestro Discord, justo aquí. Y una vez estamos aquí, nos vamos a ubicar en la parte de arriba a la derecha. Verán que hay un muñequito con una señal de más arriba. Le damos clic allí. Y como se darán cuenta, acá nos da la opción de añadir un nombre de usuario. El nombre de usuario básicamente está compuesto por tu nombre y unas letras. Ahora, si no sabes el nombre de usuario, simplemente lo que tenemos que hacer es retroceder. Y nos vamos a dirigir en la parte de abajo a nuestro perfil que se encuentra justo aquí. Presionamos. Y como se darán cuenta, aquí se encuentra su nombre de usuario. En mi caso es ZEPNumerable8157. Entonces, una vez ya tengan ese nombre, simplemente volvemos al muñequito de abajo. Vamos arriba donde dice agregar. Y añadimos el nombre de usuario. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner este nombre de usuario. Y como se darán cuenta, aparece solicitud de amistad enviada. Retrocedemos. Y nos saldrá solicitudes pendientes. Una vez les hayan aceptado la solicitud, les aparecerá como contacto conectado o desconectado. Y ya podrán darse cuenta de que los han agregado. Ahora, si por alguna razón deciden retirar la solicitud de amistad o no quieren enviar esa solicitud, simplemente nos dirigimos acá al lado del nombre y le damos donde dice X. Y bueno, así es básicamente como podemos añadir amigos a Discord desde el celular. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse y hasta la próxima.